El juego en conjunto y el hambre de ganar que teníamos, eso nos trajo a la cancha hoy a buscar esa victoria que tanto necesitaba el equipo. Tú como todo un veterano, ¿cómo mantenías al equipo motivado para que nunca bajaran la guardia y lograran esta victoria en el día de hoy? No, siempre conversando con los muchachos como veterano al fin y dándole las instrucciones necesarias de vida, de que no tenemos mañana, el futuro de nosotros es ganar día a día, empezando por el día de hoy y ya mañana decidiremos lo que pasará. Alberto, Chris Torres, jugador sumamente intenso en la cancha del conjunto de Bameso. Háblanos de este jugador, el cual en ocasiones te hemos visto conversando con él, diciéndole que baje un poco la intensidad. Este muchacho siempre anda en alta, muchacho muy intenso, aporta mucho. O sea, es una buena pieza para nosotros porque él en todo momento ganando, perdiendo, como sea, él siempre tiene ánimo para el equipo, siempre conversa con todos nosotros y yo creo que ha sido de mucha importancia y será en el futuro de mucha importancia para el equipo de Bameso. El hambre, el deseo, el juego en conjunto y el saber que no tenemos mañana, yo creo que eso influyó mucho en la victoria de hoy. Ahora, ¿qué se puede esperar del conjunto de Bameso luego de haber demostrado en el partido anterior y en el partido de hoy que pueden dar la batalla en este torneo? Nada, seguiremos saliendo a la cancha en el día a día a dar el 100% de nosotros y nada, lo más importante es mantener la unidad, el juego en conjunto para seguir en el día a día ganando partido a partido. Gracias Cebollita, a celebrar. Gracias, gracias.